Tenemos una variedad de grandes estudiantes, no solamente en la cátedra sino en la monitoría, que nos van a acompañar durante toda la cátedra en el apoyo, pues tanto a la asistencia como al desarrollo de las actividades. La agenda de atención de los estudiantes va a estar dispuesta ahí y el lugar en el cual vamos a atender también. Sin más, entonces vamos a dar paso a la segunda cátedra. Quienes se entusiasmaron con la primera sesión, me imagino que le pegaron una risada a los problemas y a las verdades incómodas que inunció Alejandro Gaviria al inicio de la cátedra, también a las ideas, cuáles eran los autores y las ideas centrales que van a cruzar este primer módulo, pero algunos de ellos van a estar presentes en toda la cátedra como ideas, fuerza y como pensadores claves. Y también enunció, digamos, los temas que a juicio nuestro y que íbamos a hacer el esfuerzo cada módulo, en cada cierre de cada módulo, a hacer el link entre esos problemas de salud globales a los que nos enfrentamos como región y como planeta, pero también desde el país, con todo este esfuerzo académico que estamos haciendo, conceptual, técnico y metodológico. Entonces, Alejandro Gaviria, segunda parte. Muy buenas tardes, gracias por la asistencia. Quiero, antes de empezar, que hagamos una pequeña recapitulación de dos temas. El primero es la estructura que vamos a seguir para hacer un repaso a lo que hemos llamado verdades incómodas, a este conjunto de ideas. Y recuerden que el derrotero que vamos a seguir, la estructura que hemos diseñado parte de los temas de innovación, donde se generan las ideas. Después, cómo esas ideas se convierten en medicamentos, en dispositivos, en procedimientos y entran a los mercados. Vamos a analizar en la segunda parte ese tema de la entrada al mercado. Esto es la entrada a que las comunidades globales tengan a su disposición la innovación. Después vamos a ver ya en el mercado los aspectos regulatorios. Y después, los otros problemas no regulatorios, sino que uno podría llamar de participación en los mercados, donde están los problemas de sobrediagnóstico, sobretratamiento y demás. Esa fue la forma como organizamos la estructura de lo que vamos a ver. Partiendo de la innovación, se generan las ideas, algunas tienen un filtro anterior antes de entrar al mercado, algunas pasan ese filtro, comienzan a estar disponibles para algunos o para todos. Ahí se generan una serie de problemas, después vienen los problemas regulatorios. Y después, además de los problemas regulatorios, algunos problemas de sobreconsumo y falta de acceso y demás. Segundo, recapitulando, es lo que vimos la clase pasada, que creo que fue sencillo. Que en el fondo hicimos dos cosas. Primero, una especie de taxonomía de los problemas de salud global, muy sencilla, basada en los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es una especie de consenso que existe en el mundo. Y recuerden que vimos primero el tema de las desigualdades globales. Las vimos en un contexto específico, diciendo que hay convergencia social. Esto es, las brechas se han cerrado desde una perspectiva global. Pero todavía persisten muchas desigualdades. Y presentamos o trajimos a cuento algunos indicadores. Mortalidad materna, mortalidad infantil y demás. Y mostramos cómo todavía persisten grandes diferencias en el mundo. Y cómo cerrar esas brechas es tal vez el primer desafío de la salud global. Después hablamos de las enfermedades transmisibles, donde hay también grandes desafíos. Unas de ellas reemergentes, exacerbadas por problemas de cambio climático, por ejemplo. Enfatizamos tres de esas enfermedades transmisibles, que son las que se han enfatizado en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible. Tuberculosis, VIH, SIDA, malaria y algunas enfermedades tropicales desatendidas. Planteamos de manera marginal y hoy volveremos sobre ese tema la necesidad de financiar innovaciones para algunas de estas enfermedades transmisibles. Está el tema de los antibióticos también. También, allí gravitando. Después de las enfermedades crónicas no transmisibles, creo que no lo mencionamos explícitamente, pero allí están el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades pulmonares crónicas y demás, que hoy representan en nuestras sociedades más del 70% de la carga de enfermedad. Pero en un país como Colombia existe esa doble carga de enfermedad. Todavía las enfermedades transmisibles son importantes, pero las no crónicas, no transmisibles, son cada vez más importantes. Hablamos de otros desafíos de salud global, la salud sexual y reproductiva, la salud ambiental. Estamos viviendo en nuestras ciudades, por ejemplo, con el tema de calidad del aire y los temas de accidentes de tránsito y otros. Una taxonomía nomás, para que tengamos en cuenta esos problemas. Y después tratamos de hacer una conexión todavía para ustedes, quizás no del todo clara, entre esos problemas de salud global, esa taxonomía, ese enunciado y algunas ideas. Con un sesgo, que es mi sesgo, tengo que reconocerlo, son ideas que vienen sobre todo de la economía de la salud. Pero podríamos decirlo de manera más general, vienen de las ciencias sociales a brindarnos algunas luces para entender estos problemas y para buscar soluciones tanto en ámbitos locales como globales. No voy a anunciar las ideas nuevamente, pero quiero que pensemos en tres de ellas que se complementan, que en conjunto nos pueden brindar explicaciones a algunos de estos problemas y desafíos. Entonces, lo que llamamos la tragedia de los comunes o los problemas de acción colectiva, que es una tensión entre lo individual y lo colectivo, y dos problemas económicos. Uno por el lado de la demanda, que es el de precio cero y las distorsiones que eso crea. Recuerda una grafiquita un poco confusa que presentamos aquí. Y por el lado de la oferta, el tema de la enfermedad del costo, que hace que los servicios médicos, sobre todo los servicios asistenciales, sean cada vez más costosos, o por lo menos crezcan a una tasa más alta que la inflación. Esas tres cosas, siempre va a haber una tensión entre lo individual y lo colectivo. Siempre vamos a tener distorsiones porque vamos a tender a sobreconsumir. Esto es, a no incorporar los costos sociales en nuestras decisiones en el tema de la salud. Y tercero, que de pronto los costos crecen cada día. Eso complica las cosas y hace que estos problemas sean difíciles. Y que cualquier sobresimplificación nos vaya a llevar a problemas. Y volveremos sobre lo que esto significa. Con ese contexto en mente, vamos a entrar en el tema de hoy, que yo creo que es un tema interesante. Porque hoy vamos a hablar de la primera parte. Y vamos a pensar un poquito en el tema de las innovaciones. ¿Cómo se generan las ideas en la salud? Y cómo esas ideas se incorporan y cuáles son los avances, los logros, los problemas. Y al final podríamos decir incluso los extravíos. El tema es importante. Y empiezo, no quiero ser grandilocuente, con un tema personal. Cuando yo termino mi tratamiento de cáncer, uno siempre como paciente de cáncer tiene el tema de una recaída. Y estaba yo saliendo el último día, casi pues el último día de mi tratamiento. Estábamos hablando por allá en el mes de diciembre del año 2017. Y me encuentro con una médica con la que había tenido algunas conversaciones. La conversación nos llevaba rápidamente a una pregunta que yo hice, tal vez impertinente, sobre la posibilidad de una recaída. Y ella me dijo, tranquilo. Lo importante es que la recaída no sea muy temprana. Porque con eso le vamos a dar tiempo a que lleguen nuevos medicamentos. Yo interpreté esa conversación como en el fondo es, en un corto plazo, en dos o tres años, van a existir innovaciones. Y esas innovaciones van a ser tan grandes que en el fondo mi salud depende de eso. Es como de alguna manera, hay una máquina que innova por allá. Hay un sistema que uno no entiende bien. Que está produciendo innovaciones en el tema médico-farmacéutico. Y esas innovaciones que vienen de esa caja negra, depende, en este caso, mi salud, pero depende de la salud de mucha gente. Se están generando ideas en el mundo. Nuestro mundo está cambiando. El mundo es dinámico. Y estas son innovaciones que nos preocupan porque en el fondo, de manera literal, son cuestiones de vida o muerte para mucha gente. Entonces nos interesa entender el mundo de la innovación médica. Y dentro de ese mundo, tal vez un subconjunto que es el más importante, que es el mundo de la innovación farmacéutica. Pero para entenderlo necesitamos una metodología. Yo voy a seguir esta estructura, o esta agenda, o este índice que ustedes ven aquí. Vamos a hablar primero de innovación en general. Le pongo ese título un poco general también, de innovación en el capitalismo. Después vamos a hablar de los temas de propiedad intelectual. Y vamos a entender por qué los temas de propiedad intelectual son importantes para entender la innovación. Eso nos va a llevar de manera inmediata a la innovación farmacéutica, a los problemas con la innovación farmacéutica como está institucionalmente hoy concebida en el mundo, y a las soluciones que se perciben para resolver algunos de esos problemas. Al final de la clase, Carolina Gómez nos va a presentar algunos ejemplos que van a afianzar algunas de estas ideas, con casos concretos específicos, sobre todo en lo que tiene que ver con problemas y soluciones. Se me olvidó, pero quiero dar las gracias a Salud Derecho, que han democratizado este espacio, que han permitido a mucha gente que no puede estar en esta aula, que no puede estar aquí, que pronto está en su casa viendo esta clase. O sea, muchas gracias por ese esfuerzo, por ampliar el ámbito de... Yo quisiera llamar la conversación... Estas clases tienen un problema, hay mucha gente y a veces yo quisiera como que conversáramos todos, pero es difícil el micrófono o algo así, bueno, pero trataremos de darle a esto, por lo menos en algunos momentos, esa forma de conversación. Entonces vamos a entrar en materia ya, y vamos a hablar un poquito de la innovación, sobre todo innovación en el sistema capitalista actual. El capitalismo es lo único que produce innovación, por supuesto que no, pero yo creo que uno sí podría afirmar, haciendo una especie de repaso histórico, que el capitalismo ha servido de acelerador histórico, acelerador de las innovaciones. Y hay dos personas que quiero traer a cuento. Una es este economista austriaco, por allá de finales del siglo pasado, Joseph Schumpeter, que habló o estudió o conceptualizó esa innovación dentro del capitalismo y tenía este objetivo que yo creo que mencionábamos la clase pasada. Hablaba de una innovación incesante, de un proceso dinámico que nunca para, que está siempre en movimiento, y hablaba de la destrucción creativa que caracteriza el sistema capitalismo. Hoy hay unas ideas, hoy existen unas innovaciones, pero son siempre contingentes, son siempre transitorias, más allá no pueden ser reemplazadas por otras. Todo está cambiando. Eso complica las cosas. Ahí hay una frase donde muchas personas han dicho hay casi una celebración, incluso un poco romántica, del innovador, del que trae nuevas ideas. Y nuevas ideas en dos sentidos. No solamente son nuevas ideas ingeniosas, sino que pasan por el filtro del mercado. Y las nuevas ideas no solamente son nuevos productos, sino que pueden ser nuevas combinaciones de factores o nuevas formas de llevarlas al consumo masivo. Este señor describió el capitalismo de esa manera. Vuelvo y repito, como una máquina de innovación, como una forma de generar ideas. Hoy en día, muchos años después, uno sí podría hacer lo siguiente, y no quiero hacer una valoración general, yo creo que sería otra conversación muy compleja. Hay unos problemas del capitalismo actual que básicamente se manifiestan en dos tipos de desigualdades. Las desigualdades en la distribución de la riqueza, de los activos, y las desigualdades en la distribución del ingreso. Pero uno también podría decir que, paralelo a esas desigualdades, el capitalismo ha logrado democratizar ciertas formas de consumo, e incluso ha logrado democratizar ciertas formas de confort genuino. Yo crecí en un barrio de Medellín en los años 70, cerca al estadio. Tres cuadras a la redonda había un solo balón de fútbol. A ustedes ya no les tocó esa frase del dueño del balón, creo. El precio relativo de esos valores de fútbol ha caído de manera dramática. Y de esa manera se ha democratizado el consumo. Era muy fácil hace unos años, incluso cuando yo llegué a Bogotá, a comienzos de los años 90, por la forma como una persona se vestía a inferir su origen socioeconómico, hoy en día es imposible, porque también había una democratización de ese consumo. El acceso a ciertas medicinas básicas, el acceso a ciertos servicios públicos, por ejemplo, al gas natural. Cuando yo llegué a Bogotá, recuerdo que lo que más me llamaba la atención era una fila que había comenzando, donde hoy está la Quinta de Bolívar, y subiendo de manera así, dando vueltas hacia Montserrat, la fila de tres cuadras de mujeres para comprar cocinol. Las innovaciones en la distribución del gas natural, la caída de esos precios relativos producto de la innovación, ha llevado a esa democratización del consumo, con impactos en este caso positivos, no solamente sobre la calidad de vida, sino sobre la salud. A ustedes no les tocó. Están muy jóvenes, pero uno podría revisitar los periódicos de esa época y ver que había siempre una noticia de una mujer, porque eran mujeres siempre, quemada con cocinol, que era el combustible, una forma de gasolina que se utilizaba para la cocción de los alimentos. Esa es la innovación, ¿no? Esta señora ha escrito tres libros en una especie de frenesí en las últimas dos décadas, tratando de venir dónde comenzó esa máquina de innovación. Allá ahí se comienza, por allá en Holanda y en Inglaterra, en el siglo XVI, XVII. Yo tuve una conversación con ella, creo que algo les conté en la clase pasada en Cartagena, y me dijo, el capitalismo es un nombre mal puesto. La clave del capitalismo no es la acumulación de capital. La clave del capitalismo está entre otra cosa. Y me dijo, yo me voy a proponer otro nombre para el capitalismo, que es el nombre que está allí abajo. No, no es capitalismo, es el avance tecnológico e institucional a un ritmo frenético puesto a prueba por el libre intercambio entre las partes involucradas. Yo le dije, nadie le va a entender esa vaina. Pero en el fondo es una idea que vuelve a lo mismo, a esa descripción del capitalismo donde allí hay dos cosas. Hay un avance, y lo llama frenético, esto es volvemos a la aceleración. Es un avance frenético, exponencial, recuerden la curva de la clase pasada. Pero hay otra idea allí importante. Hay un filtro puesto a prueba por los mercados. Entonces el capitalismo innova, pero no puede generar muchas ideas, pero tiene ese filtro, ese mecanismo de retroalimentación. Unas veces las cosas les gustan al mundo, otras veces no. Y ese filtro permanente es como si fuera la evolución. Recuerden que la evolución viene en las ideas de las mutaciones y la recombinación, pero después está la selección natural que las filtra. Y eso permite que la evolución vaya alcanzando óptimos locales rápidamente. Lo mismo, o una cosa parecida pasa el capitalismo. Tenemos innovación generada aquí a aquí. Hay muchas ideas, pero las ideas se filtran por esos mecanismos de mercado. Y eso, pasando todos los días, nos lleva a inventos, innovaciones, que tienen un impacto positivo, al menos en nuestra calidad de vida material. pero uno diría incluso más allá. Porque cuando mejora nuestra calidad de vida material, cuando tenemos más tiempo para hacer ciertas cosas, uno diría también la vida espiritual cambia y cambia para bien. Nuestro rango de experiencias posibles cambia cuando la innovación permite que la jornada de trabajo, por ejemplo, sea menor. Aquí hay una diferencia que me parece interesante entre los mercados y el mundo. Otro paralelo de la política que Albert Hitchman ha descrito bien con dos palabritas. Aquí, quienes estudian ciencia política, leyeron ese artículo sobre voz y salida, exit and voice, ¿no? Él dice lo siguiente, pensemos los dos mundos paralelos de la economía de los mercados y los mundos de la política. Uno en el mundo del mercado como protesta cuando algo no le gusta. Ustedes van a un restaurante y les pareció más malo que un berraco. No vuelven. Entonces él llama a eso salida. Ustedes compran una cosa en el mercado y no les gustó. Un champú, eso no hizo espuma. La próxima vez no lo vuelve a comprar. Y él llama a eso exit, salida. Es el filtro, ¿no? ¿Qué pasa en la política? ¿O qué pasa en ciertas instituciones públicas? Cuando uno va a una agencia estatal y no lo tratan bien. Tenemos que volver, es la única, ¿no? ¿Cómo hacemos? Protestamos. Él lo llama voz. Y protestamos de muchas maneras. Puede ser hoy en día por las redes sociales, puede ser escribiendo una carta que se publica en un periódico, o puede ser movilizando una comunidad para decir no estamos de acuerdo. Esos dos mundos tienen otra diferencia, creo yo, el mundo de la política y el mercado. Y es que en el mundo de los mercados la retroalimentación es más inmediata y muchas veces suele ser implacable. Yo mencioné de manera sucinta la clase pasada del tema de los restaurantes que nacen, crecen un poquito y se mueren. Usted lo abre, pone su capital, no podría decir su vida, se junta de pronto con unos amigos, tienen una idea, lo decoran, lo pintan bonito, ponen las mesas y se sientan a esperar que llegue la gente. Y de pronto pasa una cosa triste y es que la gente no llega. Y usted espera un mes, espera dos meses y no mucho más. La retroalimentación es inmediata e implacable. Se reúne con los amigos después de dos o tres meses y le dice hermano, esto no funcionó. ¿Qué pasa en el mundo de la política? ¿Cómo es el mundo de la voz? Los mecanismos de retroalimentación son menos inmediatos. Entonces, en el mundo de la política persisten las buenas y las malas ideas, ahí están todas mezcladas, es mucho más difícil diferenciarles y por eso a veces es más atractivo e incluso fascinante. Usted puede ser un mal gobernante pero ser un buen político y de pronto convencer a mucha gente que está siendo bueno cuando la realidad parece decir lo contrario o viceversa. La voz y la salida son mecanismos diferentes. La del capitalismo que parece ser la salida, ese filtro permanente puesto a prueba por el libre intercambio entre las partes involucradas y libren porque nadie me está obligando a ir al restaurante y yo sí tengo que ir a la oficina pública muchas veces porque no tengo otra salida. Un intercambio de manera más o menos general, alguien podría hacer notas de pie de página y tendría razón que no es completamente libre porque depende, por ejemplo, de la capacidad adquisitiva que no depende en muchos casos de la voluntad de los individuos pero bueno, hecha la salvedad si hay un elemento de libertad. Nadie me está obligando a ir a este restaurante o a este otro. Tengo los dos en la cuadra de la casa y puedo escoger uno o el otro. Ese filtro hace que las innovaciones sean permanentes y que el capitalismo sea esta máquina de innovación. Que ahí la tenemos, ¿no? Cada uno podría escribir un artículo que sería fascinante sobre las prendas que llevamos puestas del conjunto de cadenas globales desde la tinta que tiñe la camisa quien recogió el algodón, quien hizo la tela, quien confeccionó cada hilo y cada botón. Es complejo todo esto, ¿no? Y es esa máquina de innovación que además coordina las acciones de partes dispares de manera relativamente eficiente. No sé si la clase pasada mencionaba yo a ese burócrata ruso que fue a Nueva York, se levantó temprano a una reunión de Naciones Unidas y vio todas las panaderías abastecidas de pan y pregunto ¿quién coordina toda esta mierda? Nadie, ¿no? Es descentralizado. Ese es el lado bueno del capitalismo, ¿no? Pero vamos ya mismo a introducir un problema de fallas de mercado y le vamos a poner una gran nota de pie de página de esto que les hemos dicho y voy a hacer la siguiente afirmación. si no se hacen ciertos cambios en los incentivos para innovar de pronto esta máquina de innovación no funciona bien porque hay por decirlo de esta manera una falla de mercado en ciertos productos no en todos que es lo que está aquí enunciado. Pensemos en algunos de los que hay en el caso 2 por ejemplo. Uno le dedica su vida a hacer un programa de software para hacer cualquier actividad puede ser un programa de contabilidad hagamos un mundo muy mundano hace una gran innovación logra anticipar las demandas sociales pone las cosas allí y quiere llevarlo al mercado. ¿Qué pasa con esa idea cuando uno la tira al capitalismo? Esa idea se caracteriza por dos maneras o ese bien que es un intangible tiene dos características que lo definen. Primero es no rival si yo lo pongo en mi computador alguien lo puede poner en el computador del otro y es distinto por ejemplo a un vehículo particular que si yo lo uso nadie más lo puede usar. Hay ciertos bienes en el capitalismo esas ideas intangibles que no son rivales. Lo mismo pasa con un libro no el libro físico sino las palabras escritas están en mi libro electrónico y puede estar en las de otro. Lo mismo pasa con una canción o lo mismo pasa con una gran idea para producir un agente químico. Entonces cuando tenemos en este mundo de la innovación no productos tangibles sino intangibles son no rivales y son no excluyentes y eso hace que existan incentivos para copiarlos para copiarlos y por lo tanto alguien puede decir yo no le voy a gastar cuatro o cinco años de mi vida a ese programa de contabilidad porque mañana me lo copian. Entonces surge la idea de la propiedad intelectual y surge entonces la necesidad de proteger la propiedad intelectual y esos mercados se caracterizan ya hablando en temas de economistas con unos grandes costos fijos iniciales esto yo tengo que invertir los cinco años en producir mi programa de contabilidad pero copiarlo e instalarlo en cada computador ¿cuánto vale? Cero en el fondo muy pequeño es un costico chiquitico lo que antes costaba el CD o lo que hoy cuesta el tiempo de bajarlo de la nube costos fijos altos costos marginales muy cercanos a cero gran facilidad de copiarlos son no excluyentes y no rivales y como se pueden copiar tan fácilmente si yo no protejo esa idea ese intangible de pronto vamos a tener menos innovación de la que quisiéramos desde un punto de vista social esto de los innovadores los creadores los héroes chumpeterianos de alguna manera se van a dedicar a otras labores surge entonces la idea de para remediar esta falla de mercado esto es para convencer a nuestro amigo que si le dedique los 4 o 5 años de su vida a escribir el programa de contabilidad o para que una compañía farmacéutica invierta lo vamos a ver más adelante miles de millones de dólares en un nuevo producto o para que de pronto alguien se dedique a la creación musical vamos a necesitar proteger la propiedad intelectual vamos a hablar un poquito de propiedad intelectual este es un último libro que yo escribí no último no penúltimo hoy es siempre todavía y se lo encontraron pirateado en el centro yo no sé si alcanzan a leer ahí pero dice buenas tardes señor Alejandro Gaviria para mí es un placer volverle a escribir porque ya había pirateado el primer libro porque sus libros son muy buenos a mí este me gusta mucho porque habla de su enfermedad y no sé qué y en el fondo dice pide perdón y firma la vendedora del libro pirateado yo creí que esto era un chiste ¿no? porque yo de alguna manera tenía la comodidad que yo no vivo en mis libros fui a la feria del libro de Bucaramanga con este libro en la maleta y me tocó en el taxi con el escritor Mario Mendoza que está tratando de vivir de sus libros y no le pareció para nada un chiste me dijo la piratería hace que yo no pueda vivir de la literatura es complejo ¿no? yo empecé a hacer la siguiente cuenta mental cuando vi esto a uno le pagan como escritor 10% por cada libro vendido en regalías si el libro vale 4 mil pesos le pagan 4 mil por cada libro que se vende pero el libro vale 10 mil pesos en la calle y vale 40 mil pesos en la librería y yo dije ¿dónde está la diferencia? ¿qué creen ustedes? lo que gana en la editorial es importante pero uno podría decir entonces la editorial me está explotando ¿no? me voy a pagar un poquito más en parte sí pero hay otro elemento que yo no caí en cuenta en su momento y solamente ayer poniendo esta gráfica yo pensé lo siguiente que yo creo que esto es una idea importante a la hora de entender también la innovación farmacéutica las editoriales imprimen muchos libros pero solo un porcentaje menor de esos libros alcanza el punto de equilibrio que está más o menos en los mil mil quinientos libros entonces la editorial tiene que cargar con las pérdidas de los libros que no se venden y si usted piratea los que se venden esta ecuación comienza entonces a flanquear un poquito a tener problemas porque usted va y le quita la rentabilidad de los productos más vendidos eso puede ser que las editoriales entonces innoven menos esto es voces marginales que pueden ser muy importantes en la literatura por ejemplo que la editorial diga de estas 10 una de pronto va a pasar la prueba de mercado y eso nos va a enseñar muchas cosas y eso nos va a enseñar como sociedad a mirarnos en el espejo de nuestras propias faltas como decía García Márquez pero esa puede quedarse escondida porque no protegemos la propiedad intelectual como toca esa es una idea ¿no? la otra es compleja también y es que si la protegemos mucho los precios van a ser relativamente altos y va a haber un problema de acceso los libros no están disponibles para todo el mundo son caros en términos relativos ¿cómo conciliar una cosa con la otra? es muy difícil y vamos a ver tensiones aquí y allá ¿quién ha comprado libros piratas? CDs piratas software pirata esa es la forma como nos defendemos en la sociedad esa es la forma como de alguna manera decimos este conocimiento que en el fondo si uno lo ve de manera general pertenece a la humanidad porque por ejemplo un libro es una reflexión sobre la humanidad los buenos libros uno los podría describir con una frase son una reflexión sobre la complejidad de la experiencia humana que algunos enseñan sobre lo que significa ser ser humano en un momento o en el otro nos pertenecen a todos uno podría decir pero tiene un precio también porque hay que proteger el creador hay que proteger también la capacidad de que quienes imprimen los libros puedan hacer apuestas perdedoras no solamente ganadoras entonces va a haber una tensión la vamos a ver inmediata entre acceso y propiedad intelectual que siempre va a estar presente alguien podría levantar la mano y decir si se necesita la propiedad intelectual para incentivar la creación de pronto la creación literaria no de pronto la creación musical tampoco pero la llevada al mercado por la industria editorial de pronto si García Márquez cuenta la historia y el mito se van a cumplir cinco años de su muerte la semana entrante iba manejando de la ciudad de México a Acapulco con su familia a pasar algunos días y tuvo una especie de epifanía que fue la primera frase diseñada de Soledad muchos años después ante el pelotón de fusilamiento Aureliano Vendía habría de recordar esa frase que le han criticado por la gramática esa tarde en que su abuelo lo llevó a conocer el hielo por ahí va el libro llegó a su casa en Ciudad de México se subió a un ático y meses o años después bajó con Cineros de Soledad yo no creo que él estaba pensando en la plata era una pulsión creativa pero alguien tuvo que imprimir el libro y comercializarlo no es para incentivarlos García Márquez ahora cuando hablamos de otras cosas y ahí van a estar las innovaciones farmacéuticas uno se puede decir algo se necesita en economía ha habido una gran discusión con gente aquí y allá tratando de responder empíricamente esa pregunta y es hasta cuándo hasta dónde qué tanto necesitamos proteger la propiedad intelectual para incentivar la innovación porque en el fondo lo que tenemos es un cálculo utilitarista beneficios cuáles son los beneficios de la propiedad intelectual que haya más innovación de la que podemos beneficiarnos todos cuáles son los costos el acceso y no es fácil en los libros hay una variable interesante quién sabe cuántos años después de la muerte del autor los libros son dominio público 80 80 años a mí me parece mucho 80 años lo que está diciendo es que unas obras famosas van a beneficiar no solamente a los nietos sino a los bisnietos por allá familiares cuya conexión emocional con el creador comienza a ser mucho más tenue si me preguntaran a mí yo diría cero años muere el autor imprima como un berraco y los precios bajan y más gente puede leer entonces ya el libro no va a valer 40 o 50 mil pesos no va a haber ediciones muy baratas de 10 mil 15 mil pesos y eso va a democratizar el conocimiento sobre todo un conocimiento como el literario esa es la primera idea que ya he reiterado esa tensión entre acceso e incentivos y también hay un sentido de la justicia en esta discusión sobre la propiedad intelectual uno quisiera que como sociedad como comunidad a la gente que nos ha hecho feliz en navidad con sus canciones a los compositores a los escritores a los creadores a los innovadores algo los premiáramos no solamente con aplausos no solamente con discursos no solamente con palmaditas en la espalda sino esa forma como los seres humanos hemos inventado en estas sociedades complejas en este momento del mundo para premiar a los otros que es de manera pecuniaria esto es con algunos ingresos que le permitan vivir mejor o calmar sus angustias o ahorrar para sus sobrinos preferidos lo que sea leí un comentario hace años de Juan Gabriel Vásquez que hoy está en las noticias porque una de sus novelas traducida en inglés está en la lista corta del Man Booker Prize Internacional que tal vez es el premio más prestigioso de literatura anglosajona para traducciones que dijo que esos 70 años le parecían injustos 80 años deberían ser para siempre no quiero criticarlo pero en el fondo estaba llevando este sentido de la retribución justa hasta el infinito y no creo que tampoco se justifica está bien una generación dos máximo tres el tema de la incertidumbre es el que acabo de mencionar y es si uno no protege la propiedad intelectual yo me imagino desde el punto de vista de quien decide imprimir libros en una editorial o sacar bueno los canales de distribución de la música hoy en día son mucho más descentralizados mucho más complejos pero también están ahí cuesta mucho menos sería mucho más conservador a la hora de imprimir libros a la gente decía no si a mí los grandes éxitos me los van a piratear yo no voy a poder ganar mucho yo tengo que de alguna manera empezar a ahorrar en lo que imprimo y eso no sería bueno para la sociedad ya hice la pregunta sobre el dilema ético y todos resultamos piratas en esta clase bueno casi todos yo lo hago sin remordimiento como consciente sé que es un dilema ético tampoco quiero trivializar el tema sé que de alguna manera alguien invirtió tiempo esfuerzo en esa creación puedo consolarme éticamente decir pues uno más uno menos no nada importa pero también entiendo que en estas industrias de costo marginal cero las ganancias de esas grandes producciones son exageradas y lo mismo lo vamos a ver en medicamentos también el sábado me vi la película de Love Car esa que se llama Green Book en un CD pirateado dos mil pesitos se la recomiendo está bueno hay excesos en la propiedad intelectual cuando yo estudié mi doctorado en California todavía se utilizaban los VHS que a ustedes no les tocaron y en la guardería donde iba mi hija recién nacida yo pasaba la calle ahí donde vivía en un apartamento y la llevaba a la guardería y siempre les ponía unas películas de esas de Disney la película les ponían a ver películas mientras llegaban los otros niños un día llego por la mañana y ese lugar donde les ponían a ver las películas lo habían quitado y yo le pregunté a la señora qué pasó me dijo no es que hoy en día no prohíben que les pongamos películas a los niños sin pagar la industria del entretenimiento ahí había un exceso creo yo en el tema de propiedad intelectual porque había un consumo que era muy privado eran 10, 12 niños en ese ámbito se había llevado este concepto de la propiedad intelectual un poco más allá de lo razonable y uno podría decir no están contentos con todo lo que ganan hace poco estuve en una ceremonia de graduación creo que les conté en el Politécnico Gran Colombiano no les conté y estaba muy aburrida ya había mucha gente y yo dije ¿por qué no ponen un poco de música? me dicen ¿por qué no? si ponemos música tenemos que pagarle a Saico Asimpo yo no sé cuánta plata entonces miren que la propiedad intelectual y el acceso comienzan a reñir están en esos espacios donde una cosa y la otra son complejas quienes dicen que el conocimiento es de la humanidad y cualquier cosa que crea es de todos también me parece que eso es excesivo yo en el fondo creo que tenemos que encontrar un equilibrio y como comunidad sí debemos encontrar formas razonables de retribuir a quienes innovan bien sean compañías dedicadas a eso bien sean creadores individuales o sea tenemos tenemos que encontrar un equilibrio razonable de cómo retribuimos la innovación que se materializa en ideas intangibles y no en bienes concretos en bienes concretos lo hacemos todos los días ¿por qué no tenemos este debate en los vehículos particulares donde hay mucha innovación? ¿por qué no lo tenemos en los electrodomésticos o en los teléfonos celulares? porque en el fondo vía los precios que pagamos por esos productos estamos pagando o retribuyendo parte de la innovación pero en aquellos bienes y los farmacéuticos son casi paradigmáticos donde lo más importante son las ideas intangibles y el costo marginal de producir una unidad adicional es tan bajo surge este tema entonces de cómo pagar por las ideas de cómo retribuimos a quienes crean el mundo hoy es interesante porque hay formas colectivas de colaboración que están haciendo esta pregunta en el margen un poco irrelevante el software libre por ejemplo esos esfuerzos como Wikipedia donde estamos todos hoy en día algunos aquí ustedes estudian economía o estadística y saben que si hoy en día rutinas para resolver problemas complejos están ahí están gratis disponibles a todo el mundo o sea estas ideas de que el conocimiento es de todos y nos puede beneficiar a todos comienza a hacerse realidad es una especie de utopía de estos tiempos ahí está para muchas cosas todavía no para todas ¿no? ¿cuánto le deberíamos dar a los escritores de libros? ¿quién está de acuerdo que sea 80 años? 50 o cero sí no sé muchos de ellos donan sus derechos ¿no? y dicen quiero que esto sea público otro no Mario Mendoza de nuevo vive de eso ¿no? y yo me solidaricé con él él dice yo estoy tratando de vivir de la literatura es mi vocación no quiero hacer nada más estoy viviendo una vida casi franciscana pero la pirapetería no me permite vivir así yo creo que tiene toda la razón hay que proteger de alguna manera su creación ustedes aquí algunos habrán escrito no es una tarea fácil requiere mucha concentración yo me paro cada minuto del escritorio un párrafo me paro uno está pensando todo el tiempo escribo muchas veces por la noche 11, 11 y media 12 y me acuesto y sigue el cerebro conectado a las 4 no me he podido dormir y me dice ¿cómo apaga esta vaina? es una tarea difícil que merece alguna retribución una aplanadora en contra de lo imposible de la piratería cuando el costo marginal es tan bajito esto es cuando existe una diferencia tan grande entre el CD Pirate 2000 y lo otro por allá por más aplanadoras que pongamos va a haber un mercado paralelo entonces es difícil tener mecanismos para controlar la propiedad intelectual porque la propiedad intelectual si uno la mira es un oximoron las ideas es muy difícil recordarlas es muy difícil ponerle llave y hay algunos países que se dedican a ser policías del mundo de la propiedad intelectual Estados Unidos es el caso paradigmático y no lo van a poder hay otro elemento de la propiedad intelectual que son las marcas los italianos que tienen ese prestigio entonces dedican su cartera y le ponen una cartera a un precio absurdo y después sale el chino y la vende por el 1% del precio y uno dice la tocan iguales un tema interesante en el mundo con todo esto vamos a empezar a entrarnos en el mundo de la innovación farmacéutica donde toda esta introducción tuvo como objetivo mostrarles el tema de la propiedad intelectual porque la innovación farmacéutica es fundamental es fundamental en este sentido es la forma como funciona hoy la innovación es el incentivo básico que hemos diseñado o que han diseñado hemos en el sentido que lo hemos hecho globalmente o que han diseñado algunos para incentivar la innovación para que esa frase con el que comencé esta parte diciendo esos dos o tres años que yo estoy dando para que alguien innove en algún lugar un científico que invirtió siete, ocho, nueve años de su vida en hacer un doctorado en escribir una tesis en verse confrontado por unos pares muchas veces implacables en tratar de publicarla después contratado por una compañía aquí y allá tener una pequeña idea complementarla con otro el capital humano se complementa y externalidades desea llevarla al mercado y que eso pueda salvar vidas no es fácil ese proceso y alguien podría decir necesita incentivos y yo creo que tendría en parte razón si o por lo menos la forma como lo hemos diseñado en este momento de la humanidad es chumpeteriana es decir alguien tiene que esperar una retribución pecuniaria así es como lo estamos haciendo leí un libro y creo que se lo he comentado aquí a Carolina de Atlau y a alguna de mis compañeras muy interesante de un intelectual alemán escritor, poeta observador de la realidad se llama Hans Magnus Enzerberger y él ha escrito unas memorias de la guerra fría y una de esas memorias fue visitar creo que en Siberia una especie de campus en el buen sentido casi universitario que había creado la unión soviética por allá en los años 60 donde habían tenido una buena idea juntado un montón de científicos de las ciencias básicas 100, 200 en las mejores condiciones posibles incluso escribe por dentro de una chimenea todos pensando no tienen que hacer nada piensen ni generen ideas y Hans Magnus habla con ellos y están aquí y después dice estos tipos que han inventado en 10 años nada no se han hecho no echar carreta o sea faltaba ese filtro esa disciplina esa retroalimentación puede que eso sea una caricatura pero en el fondo hoy en día la innovación farmacéutica depende de ese incentivo de mercado con muchos problemas y vamos a hacer una lista o una taxonomía de esos problemas más adelante la innovación farmacéutica ha salvado vidas yo les mostré esta gráfica la semana pasada pero esta grafiquita si ustedes miren el panel de la izquierda que se la voy a describir es la mortalidad por enfermedades cardiovasculares enfermedades del corazón hay dos líneas la línea gruesa del panel de la izquierda es Estados Unidos y la línea más suave es Reino Unido esa gráfica así cuando uno comienza a mirarla con detenimiento dice varias cosas la primera miren que Estados Unidos estaba más arriba al comienzo antes de que las gráficas comenzaran a bajar y eso tiene una razón y es las menores políticas preventivas los estilos de vida en Estados Unidos vis a vis el Reino Unido hay arma mortalidad por enfermedades cardiovasculares pero miren que la gráfica de Estados Unidos comienza en qué momento comienzan a descender las dos no sé si ustedes alcanzan a discernir miren que Estados Unidos comienza a caer como en el 70 y la gráfica del Reino Unido comienza a caer casi una década más adelante en el año 1980 ¿alcanza a ver eso o no? ¿La caída está así de esto? y la caída está aquí casi 10 años incluso uno podría decir más de 10 años de diferencia entre una cosa y la otra esta gráfica está tomada del libro de Angus Deaton que mencioné la clase pasada que se llama el Gran Escape y él hace la siguiente interpretación no es una prueba empírica definitiva pero dice comienza a caer en los Estados Unidos más rápidamente que en Inglaterra por una razón fundamental y es el sistema de salud de los Estados Unidos más abierto a la innovación o sea fueron capaces de incorporar nuevas innovaciones el mundo está creando cosas más rápidamente se incorporan y eso se manifiesta en una disminución de la mortalidad que ocurre más tempranamente en un país que en el otro o sea esa gráfica en el fondo parece decirnos yo creo que nos está diciendo y es que estas innovaciones tienen que ver lo dije al comienzo con asuntos de vida y muerte esto de San Valvidad eso nos permite vivir mejor pero también nos demuestran y el panel de la derecha lo muestra que las innovaciones no tienen que ser solo farmacéuticas no pueden existir otras de modos de vida que incluso salven más vidas porque miren que había una brecha una distancia desde el comienzo después se igualan pero yo creo que esto nos podría decir las innovaciones farmacéuticas han salvado vidas lo voy a decir de nuevo de manera dramática yo creo que salvaron mi vida una innovación farmacéutica que fue el rituximab que cambió completamente el curso natural de una enfermedad que es el linfomano Hodgkin innovaciones que algo se le ocurrió en algún momento esto importa y mantener esta máquina innovando no es un asunto trivial menos si uno se enferma pero hay otras innovaciones que no sirven para nada y es muy difícil discernir una de la otra traje una entre tantos esto es una grafiquita de la revista The Economist que habla de la protonterapia que son unas máquinas muy sofisticadas no hay ninguna en Colombia todavía creo que en el hospital que está haciendo Luis Carlos Sarmiento Angulo por allá en el norte de Bogotá están pensando en tener la primera miren como han crecido esas máquinas en los Estados Unidos la evidencia parece mostrar que no agregan casi ningún valor sobre las máquinas tradicionales de radioterapia tenemos innovaciones que de pronto nos salvan vidas y que resultan muy costosas para la sociedad y siempre va a estar esa tensión entre una cosa y la otra volveremos sobre este tema al final al pensar en las innovaciones farmacéuticas también es bueno que tengamos todos en mente como contexto lo que este economista que yo escribo allí Tyler Cohen ha llamado el gran estancamiento y fue algo que yo les insinué y creo que dejamos una tarea implícita para todos no sé si podemos compartirla ahora y hay como dos momentos dos edades doradas de la innovación Tyler Cohen dice de la innovación en general ocurrieron por allá del año 80 al año 1940 últimos años del siglo XIX primera mitad del siglo XX y hay una serie de cosas que he editado aquí no están todas pero la electricidad las bombillas eléctricas los automóviles los aviones electrodomésticos antibióticos teléfonos máquinas de escribir y demás podemos hacer el siguiente ejercicio mental uno lo podría hacer incluso con sus familiares si yo hago una comparación entre cómo han vivido mis padres y cómo vivieron sus padres estos son mis abuelos y cómo he vivido yo y mis hermanos y cómo vivieron mis padres yo creo que la diferencia sí es más grande entre abuelos y padres mis abuelos que crecieron en Medellín finales del siglo XIX comienzo del siglo XX seguramente no tuvieron o no tuvieron ninguna de las cosas que hay allí la electricidad estaba comenzando solo había unas pequeñas máquinas Pelton para las principales industrias no había bombillas eléctricas todo lo que eso significa no había electrodomésticos muy pocos vehículos particulares casi como vehículos circenses y demás no había aviones por supuesto hoy tenemos temas marginales yo crecí y soy una generación se cumple en este año un aniversario interesante 20 de julio del año 1969 ¿qué ocurrió? la llegada del hombre a la luna yo me acuerdo que los primeros libros que yo leí eran libros que extrapolaban de todo lo que iba a pasar con la era espacial íbamos a colonizar Marte íbamos a tener naves espaciales íbamos a tener esos días leí que lo único que dejó la llegada del hombre a la luna fue el velcro y el teflón que están ahí entonces lo que dice este economista es que en la innovación global hemos tenido una especie de estancamiento con una excepción que son las tecnologías de información y comunicación que están ahí yo no estoy del todo seguro porque la entrada de estas tecnologías de información y comunicación es tan trascendental ha cambiado tantas cosas que uno podría decir eso es un salto cualitativo tan importante como todos los demás pero ustedes juzgarán ¿qué es más importante? esas tecnologías de información y comunicación que son la gran innovación nuestra o todo lo demás que está listado allá arriba en el caso farmacéutico en particular yo creo que sí se puede hacer un caso mucho más vehemente mucho más importante sobre el estancamiento en las innovaciones ayer revisando la clase leí varias cosas pero tal vez la más importante fue esta es el testimonio de un médico norteamericano intelectual y escritor Luis Tomás que vivió en los años que apareció allí del año 1913 al 93 y decía cuando yo fui médico las patologías o las enfermedades que tuve que enfrentar eran las que había allí la tuberculosis la sífilis el tétano la neumonía la meningitis el polio la septicemia esa era mi vida de todos los días como un estudiante de medicina y como un practicante de la medicina pasó el tiempo y cuando me retiré de médico todas esas enfermedades habían desaparecido algunas son reemergentes hoy en día es una frase tal vez muy fuerte pero en el fondo todas desaparecieron yo tuve una prima que sufrió de polio hoy en día erradicado casi de la humanidad de acuerdo el primer día que me vacunaron con unas goticas haciendo una cola a las afueras de un hospital en Medellín ¿qué ha pasado después de esta edad de oro que esto es arbitrario pero algunos lo han descrito como del año 30 al año 80 hemos tenido algunas innovaciones yo ya mencioné una para el tema de cáncer lo que ha ocurrido en VIH mostramos enfermedad cardiovascular pero uno podría decir que cuantitativamente si se quiere cualitativamente han sido inferiores esto es la máquina de innovación está hoy en día sufriendo problemas y esto son cuestiones de vida o muerte lo he dicho desde el comienzo ¿y por qué la máquina de innovación tiene problemas en medicina? hay dos razones que son complementarias la primera porque los problemas que tenemos que enfrentar ahora probablemente son mucho más complejos no estamos enfrentando al mundo de la complejidad biológica de manera más diferente que las otras enfermedades que en el fondo tenían causas más identificables eran más fáciles y la segunda creo yo es por distorsiones que tienen que ver con los modelos de innovación que existen globalmente esto es la forma como hemos solucionado las fallas de mercado con propiedad intelectual en medicina está teniendo problemas y tiene atorada esta máquina de innovación de alguna forma por lo menos eso es o parece haber un consenso al respecto las máquinas de innovación ya para entrar un poco en materia en medicina se basan en las patentes esta gráfica no se entiende nada pero ya se las voy a explicar las patentes es la forma como generalmente se remunera la propiedad intelectual la innovación que hacen no innovadores o creadores individuales este no es el García Márquez en su ático sino es una organización social este es un esfuerzo colectivo y colectivo que ocurre al interior de grandes empresas dedicadas a eso ocurre muchas veces al interior de otras no de empresas sino universidades dedicadas a lo mismo y la propiedad se pasa de un lado para otro pero son formas colectivas de generación de conocimiento no individuales y como sociedad hemos decidido remunerarlas de la siguiente manera yo empiezo a encontrar una innovación mi descubrimiento comienza a progresar comienza a mostrar o a vislumbrar un futuro y yo aplico por una patente que es la raya verdecita que aparece por allí hay un primer tiempo desde el momento en que el descubrimiento comienza a materializarse comienza a mostrar una promesa el momento que dice mire esto es suficientemente importante yo voy a aplicar por una patente pero lo hago en un momento donde yo todavía no sé si eso va a ir al mercado o no vienen los estudios de fase 1 de fase 2 de fase 3 muchos de esos inventos fracasan las patentes terminan siendo irrelevantes pero cuando terminan esos estudios de fase 3 yo lo puedo llevar al mercado cuál es la ventaja de la patente que me da una exclusividad de mercado me permite entonces poner unos precios que en principio me van a remunerar por esa innovación por los recursos físicos humanos materiales que yo he invertido en esa innovación y por las otras innovaciones que han fracasado también volvamos al tema de los libros y así es la forma como hemos puesto a funcionar esta maquinaria la innovación con un incentivo plenamente pecuniario es decir invente tarde sin tiempo pide la patente el tiempo está corriendo en su contra comienza el reloj fase 1 fase 2 fase 3 hay un rezago entre el momento en que se me otorga la patente y el momento de la comercialización y después me caen unos años que pueden ser 5 pueden ser 10 la patente generalmente se otorga de 20 años al mismo tiempo puede haber oposición a las patentes las patentes son temas donde uno puede decir mire yo soy su competidor usted no inventó nada usted está tratando de decir que usted hizo un invento pero esto no es un invento o es conocimiento público o no es un invento suficientemente grande y eso por ejemplo en Colombia se decide por la vía gubernativa en otros países tiene otras instancias de decisión y paralelo a la patente generalmente las patentes como fueron concebidas originalmente uno decía yo aplico por la patente pero el conocimiento público se le da a la sociedad hoy en día existe protección de algunos de esos datos de ese conocimiento pero no quiero entrar en los detalles después Carolina podrá explicar algunos de ellos quiero simplemente decirles la forma como hoy hemos decidido remunerar la innovación cuestión debido a muerte la propiedad intelectual las ideas que son fácilmente copiables es dándoles a los fabricantes a esas grandes compañías un espacio en el tiempo de algunos años para que ellos tengan exclusividad en los mercados y por lo tanto no tengan competencia y por lo tanto puedan cobrar un precio más alto y por lo tanto de esa manera remuneren esas actividades y podamos seguir manteniendo la máquina chumpeteriana de innovación esa es la forma que lo hemos hecho vamos a estudiar ahora los problemas después las alternativas y si quiere al final podríamos tener una conversación sobre imaginarnos formas distintas de hacer esto volviendo al tema de la propiedad intelectual alguien podría decir para qué propiedad intelectual el problema está es que en la innovación farmacéutica estamos en un mundo similar al que describí hace un rato por lo menos en teoría de costos fijos muy grandes no necesita gastar mucho tiempo muchos científicos muchas conversaciones muchos fracasos para que vislumbre una idea y después también un costo muy grande decenas de millones de dólares para llevarle y demostrar su seguridad y su eficacia y si yo salgo con la pastillita es muy fácil hacer una ingeniería de reversa descubrir la fórmula y copiarla a precio cero y todo lo que yo me gasté no lo podría recuperar esa es la idea básica y la idea básica la idea básica perdón es un cálculo utilitarista en el fondo quienes imaginaron esto es decir los beneficios para la sociedad de la innovación de mantener la maquinaria chumpeteriana funcionando pueden ser mayores que los costos los costos medidos en qué en precios muy altos que dificultan el acceso es un tema complejo uno podría decir si yo tengo un invento que es suficientemente grande que va a salvar millones y millones de vidas no debería ese conocimiento estar encapsulado o estar guardado para unos pocos debería ser parte del patrimonio y la humanidad y generalmente los grandes descubrimientos médicos han tenido esa naturaleza si yo descubro la vacuna contra el polio no es que esa vacuna se le vaya a aplicar a unos niños casi que por razones éticas tiene que ser para todos en otros medicamentos donde el margen de aplicabilidad y la presencia de sustitutos no es tan dramático viene este esquema de remunerar la forma como innovamos basado en la propiedad intelectual que vuelvo y repito se justifica desde el comienzo por razones teóricas en los costos fijos altos y los costos marginales bajitos y una forma entonces de incentivar las innovaciones hay una gran literatura en esto hay industrias papers que se escriben de un lado se escriben del otro diciendo unos mire eso no sirve para nada las patentes no llevan a mayor innovación otros diciendo sí la verdad es que llevar esta pregunta de investigación a la práctica esto es a la empiria de los datos es muy difícil se los voy a mostrar algunos taticos ahora y en esto uno puede tener opiniones el hecho cierto es que hoy este es el modelo que existe en el mundo y lo que les voy a mostrar a continuación yo creo que son formas de mostrar sus problemas y también algunas salidas a esos problemas entonces voy a listar cinco problemas de este modelo de innovación el problema más obvio es el tema del acceso yo hago la innovación es una innovación muy importante tengo el monopolio pongo el precio por allá en la luna mucha gente queda excluida y dos tipos de personas pueden quedar excluidas hay sistemas de salud que no los cubren o hay países cuyos sistemas de salud no los pueden pagar la frase no la alcancé a traducir perdón porque la puse ahora unos minutos antes de venir para acá es de la antigua directora de la organización mundial de la salud que dice que dos mil millones de personas están excluidas de algunas innovaciones farmacéuticas por cuenta de este modelo entonces ahí hay un problema evidente esto es decidimos utilizar la propiedad intelectual para incentivar la innovación algunas innovaciones tuvimos algunos medicamentos llegaron al mercado pero escribimos dos mil millones de personas alguien podría decir eso es una porción muy grande de la humanidad y eso es así hay ejemplos paradigmáticos yo Carolina nos puede decir unos el de los antirretrovirales en los años 80 no voy a recontar esa historia pronto Claudio nos ayuda más adelante yo quiero contarles uno donde los datos los teníamos en la mesa que es el de la hepatitis C que puso estos temas de moda globalmente en los últimos años y uno hacía los siguientes cálculos en Colombia el número de personas que por transfusiones inseguras en los años 90 y si se quiere más atrás sufren de hepatitis C puede ser entre 300 mil y 400 mil personas y a los precios prevalecientes estos medicamentos que curan la hepatitis C que llegaron al mercado hace unos años uno solamente podría en Colombia aplicárselo dadas las restricciones financieras de nuestro sistema a mil personas y mucho entonces ahí se da esa atención y eso nos llevaba a una discusión ética casi imposible bueno ¿cuáles mil? y las cuales mil eran los que tenían un problema más evidente los que ya necesitaban por ejemplo un trasplante de hígado ya o tenían una enfermedad hepática tan avanzada que la necesidad era imperiosa pero entonces alguien podría decir entonces va a dejar que los otros se enfermen para darles medicamento y la única respuesta honesta que uno podría dar es sí ¿por qué? porque los precios eran tan altos que básicamente estaban excluyendo a la mayoría de las personas del acceso a este medicamento más adelante podríamos decir que la innovación de esos medicamentos para complejizarlo todo no se dio al interior de las compañías farmacéuticas sino en ámbitos financiados públicamente que después ese conocimiento se adquirió por la industria farmacéutica y se encarceló se hizo privado pero ahí hay un primer problema la tensión que hemos mencionado desde el comienzo entre precios altos para garantizar la innovación y acceso a mucha gente en el colombiano en el mundo existen entonces estos temas raros y es que hay algunos países donde no han dado la patente y entonces uno encuentra que en Egipto y en Argentina creo que este medicamento de la patente no tiene patente y en la India creo que tampoco tiene hay unos precios irrisorios y otros países precios muy altos por un solo tratamiento de 12 semanas en Colombia estamos pagando si la memoria no me falla veintipico millones ¿cuánto Carolina? veinticuatro millones de pesos por tratamiento a algunos países que pagan en pesos colombianos 100, 150, 200 millones por un tratamiento para una persona ahí se da esa atención y este es tal vez el principal problema el caso del cáncer también hace tres años los oncólogos del mundo según Tarnia escribió una carta diciendo hay innovaciones importantes pero no están beneficiando a nuestros pacientes porque no pueden pagarlos ni siquiera en los Estados Unidos entonces aquí comienza una discusión ética muy grande y es lo mejor de la humanidad se dedica a innovar se generan unas innovaciones farmacéuticas tratamos de retribuir la propiedad intelectual pero de pronto hay excesos en la fijación de los precios que están excluyendo a mucha gente qué hacemos esa pregunta que es una verdad incómoda porque en el fondo no hay una alternativa si mañana dijéramos entonces es chao la propiedad intelectual tampoco sería fácil porque no tenemos mecanismos alternativos por lo menos no dispuestos en este momento para incentivar la innovación primer problema entonces el acceso obvio el segundo es que no todos los problemas le interesan a la industria farmacéutica si esta máquina chumpeteriana de generar innovaciones le interesa mucho el tema del cáncer porque está en los países desarrollados gastan cientos de miles de millones de dólares en el tema de la difusión eréctil pero hay ciertas enfermedades tropicales no atendidas que no parecen ser del interés entonces surge toda la discusión sobre lo que se deja de lado en esta máquina de innovación y lo que se deja de lado nos plantea también otro problema de naturaleza ética de inmediato lo veíamos en la clase pasada de las enfermedades desatendidas creo que la semana pasada vimos una lista importante que está aquí yo hablé no sé si contesta anécdota con Iván Darío Vélez que está innovando en la leif maniasis y me decía estamos listos para hacer un ensayo clínico nos cuesta 10, 15 millones de dólares no tenemos quien nos lo financie porque la leif maniasis es una enfermedad de o fue del conflicto armado pero no es una enfermedad de los pobres que viven en áreas rurales que no tienen capacidad de pago las clases medias urbanas con su voz o el ver a Hizman son las que definen las prioridades de los estados en que se gastan los recursos y parecen ser enfermedades que no les interesan a nadie incluso un ensayo clínico que no cuesta mucho no parece poder hacerse esta gráfica muestra otro de los temas más complejos de la salud global y es el tema de los antibióticos que están acabando y se acuerdan de lo que decía Luis Thomas con las enfermedades de la tuberculosis y demás esa lista que eran las que le tocó y ya no le tocaban de pronto no van a volver a tocar la gráfica que tiene pendiente negativa muestra el número de compañías dedicadas a producir antibióticos que ha caído de manera sustancial mientras la otra gráfica que se empinan con pendiente positiva muestra resistencia antimicrobiana en particular de algunas bacterias para las que ya no existen antibióticos y como esa prevalencia está creciendo y este es un problema casi tan complejo como el problema del cambio climático una teoría de los comunes que tiene este problema utilizamos malos antibióticos porque no tenemos en cuenta los temas colectivos pero no hemos sido capaces de poner a funcionar la máquina chumpeteriana para producir antibióticos ¿por qué? si todo el mundo levanta la mano cada semana hay una noticia nueva sobre una bacteria que es resistente a los antibióticos problema urgente de la humanidad los científicos todos llegan consenso se firman declaraciones cada declaración tiene un nombre de ciudad o de país indiferencia los incentivos basados en las patentes en la propiedad intelectual no parecen haber sido suficientes para incentivar la investigación en un tema crucial para la salud global y eso es una verdad incómoda la máquina chumpeteriana las innovaciones están haciendo otras cosas están dedicadas creo que el último Huawei tiene seis cámaras una cosa así más fácil mercadear eso que esto distorsiones a veces que plantea de manera inmediata fallas de mercado o más bien fallas de la forma como hemos creído que la investigación descentralizada resuelve algunos problemas y si resuelve algunos problemas pero otros no y la producción de antibióticos de manera paradigmática es uno de esos que no la grafiquita ahí queda como testigo esta gráfica es tomada de el reporte de la comisión de expertos al secretario general de las Naciones Unidas publicada hace dos años o sea es una fuente global completamente confiable hay otro problema con esta máquina chumpeteriana que es bastante evidente en el tema del cáncer y es no solamente no investigamos algunas enfermedades o sea no solamente no estamos poniendo atención por ejemplo la producción de antibióticos ni en leishmaniasis ni en maldechagas en dengue Sanofi trató de hacer algo pero no tuvo mucho éxito aparentemente con la vacuna contra el dengue tenemos estas enfermedades desatendidas sino en algunas patologías donde ponemos la atención aparentemente la lupa la estamos poniendo en el lugar equivocado o por lo menos en el lugar que es o que sería mejor en términos de salud algunas ideas mencioné la semana pasada y es a qué se dedica la innovación de la máquina chumpeteriana en salud basada en los incentivos de patentes se dedica a hacer innovaciones marginales una compañía hace una innovación aquí y la otra dice yo quiero estar en ese mercado entonces hace una pequeña innovación en el marketing y levanta la mano y dice me too yo también quiero participar de ese mercado pero eso no tiene grandes beneficios para todos son como pequeños cambiecitos que se mercadean muy bien hay más énfasis en el mercadeo que en la sustancia entonces se comienza a generar esta distorsión o divorcio entre valor y precio y el caso de cáncer que es la tercera línea queda allí claro a usted le faltó esta investigadora creo que está en MIT se llama Heidi Williams y está o se ha dedicado los últimos 10 años de su vida a mostrar las distorsiones en la investigación de cáncer del modelo de patentes que están allí y esa gráfica no se ve nada pero ya la voy a tratar de descubrir ella dice lo siguiente mire usted es una compañía farmacéutica gran compañía farmacéutica 4 o 5 se dedican a la investigación global de cáncer se invierten miles y miles de millones de dólares cada año yo no he ido pero sería una experiencia sociológica muy interesante el gran congreso americano de oncología creo que la elección magistral se da en un coliseo donde hay 30 o 40 mil personas sentadas es un estadio es una gran comunidad la humanidad colectivamente tratando de asumir el desafío del cáncer que genera sufrimiento angustias existenciales que a veces acortan nuestras vidas de manera absolutamente trágica ahí está y nosotros ¿qué hacemos en cáncer? como humanidad decimos señores inventen y nosotros les vamos a dar una patente para que tengan unos años para ganar mucha plata y se comienza a funcionar la máquina y lo que hace Heidi Williams de manera minuciosa detallada sacando el microscopio con eso que tiene a veces la investigación empírica en la que yo pasé muchos años de mi vida y es llegar por la mañana prenderle el computador meter los datos y pasar 12, 15 horas buscando patrones la gráfica que hay allí muestra tres tipos de cáncer uno metastásico otro localizado y otro no metastásico absoluto sino que está en dos o tres partes el metastásico es el que está en la parte de arriba y muestra que para ese cáncer metastásico hay más de 12 mil ensayos clínicos en los Estados Unidos para ese cáncer metastásico hay un montón de innovación está pasando de todo para el localizado que está en la parte de abajo apenas la mitad el metastásico tiene una ventaja y es que es muy difícil una desventaja es muy difícil de tratar y esas innovaciones que se están testeando de esta manera de una industria dedicada a hacer ensayos clínicos están produciendo unos mesesitos más de sobrevida uno podría decir nos deberíamos enfocar en el otro porque si usted se enfoca en el otro en el localizado lo previene antes y lo trata como toca de pronto se ganaría mucho más en términos de vida o disminución del sufrimiento humano de lo que se trata toda esta conversación que estamos tratando de tener aquí pero ¿qué pasa? en los segundos en los localizados como la sobrevida es bastante alta los ensayos clínicos tendrían que tomar no uno, dos años sino cinco, seis, siete años como yo pido la patente desde el comienzo el rezago de comercialización es muy alto esto es lo que se le resta la exclusividad de mercado es muy poquito y los incentivos económicos en este caso son insuficientes en muchas de esas circunstancias y no se innova lo suficiente donde se debería innovar esto es donde sería socialmente mucho más rentable y hay una tensión entre lo que es económicamente rentable para estas compañías yo no las culpo a ellas este en el fondo no es un tema ético no lo es del todo porque no es culpa de la compañía son los incentivos las reglas de juego que hemos fijado y están jugando con esas reglas pero esas reglas están distorsionando llevando la investigación hacia formas de cáncer metastásico donde las posibilidades de tener éxito son muy bajas y ese coliseo lleno de muchos de los mejores cerebros de la humanidad que desde que tenían 10 o 12 años dijeron yo quiero trabajar en el tema de cáncer y estudiaron y tuvieron su doctorado y llegan allá y entran en el sistema hacen parte de la máquina chumpeteriana y se dedican a trabajar en esta gran industria de innovación que en el fondo después de todo cuando se han asentado las hojas sobre el césped son dos meses entonces ahí hay una distorsión que tiene que aliviarse de alguna manera y ese es el tercer problema no estamos produciendo los antibióticos en las enfermedades donde estamos poniendo el énfasis el microscopio la lupa los recursos humanos de la mejor parte de la humanidad se pueden estar distorsionando este es el caso de las insulinas donde miren que hay algunas de ellas que simplemente son de acción rápida comienzan a llenar el mercado pero miren como crecen los precios innovaciones en el margen que se cobran muy caro a la sociedad la insulina aquí hay muchos médicos ¿cuánto se descubrió? ¿hace cuántos años? ¿quién tiene el dato? ¿quién lo busca rápido en Google? aquí traen el último libro que acabo de escribir lo traje en la mochila el que le encuentre ¿cuánto se descubrió? se lo regalo al final creo que lleva como 100 años si lleva 100 años volvamos a nuestro autor debería ser conocimiento libre para todos y se ha ido encapsulando con pequeñas innovaciones y miren los precios como han crecido ahora estaba completando la presentación y vi que por fin las compañías productoras de medicamentos habían acordado un descuento para el precio de la insulina porque todo el mundo está indignado para que vean que si preparo clase 10 de abril 2019 3.59 de la tarde o sea no puede estar más actualizada la presentación 21 ¿quién lo dijo por allá? bueno ¿quién dijo 1922 primero? porque yo creo que era bueno tú te lo ganaste 1922 yo creo que ya ha pasado tiempo suficiente uno de él a 10 años 15 años es una gran paradoja ¿no? ¿por qué se descubrió 1922 no hace parte del conocimiento? y es porque en el fondo hay innovaciones marginales se patentan cosas en el margen de acción rápida con sitios saquean nuevos métodos y se va encontrando la forma de que ese conocimiento que debería ser público no lo sea y entonces el primer problema de todos el problema del acceso de innovación se nos hace mucho más evidente porque son innovaciones marginales no definitivas que terminan teniendo un gran problema de acceso porque yo si el problema fuera que tenemos que retribuirle a quien inventó la insulina démosle 10 años démosle 15 años ahí vamos a tener un problema ético cerramos los ojos y nos lo aguantamos pero después eso es patrimonio de la humanidad es conocimiento de todos nos va a beneficiar a todos generación tras generación uno con ese modelo podría decir éticamente de pronto me lo aguanto pero si eso ocurrió en 1921 y los precios después de eso no han hecho sino crecer aquí las cuestiones éticas son mucho más complejas y tiene más sentido esta conversación el otro problema de esta gráfica también es tomada del informe del panel de expertos del secretario general de naciones unidas es que no sabemos muy bien cuánto cuesta innovar o sea cuánto cuesta descubrir una innovación farmacéutica llevarla al mercado exitosamente y miren aquí hay un rango de precios que va desde los 4200 millones de dólares hasta 100 o 150 por allá hay poca transparencia yo creo que en el fondo si esto fuera un diálogo que sea colectivo humano las compañías presentan la información esta es la mejor información que tenemos esto que lo que nos cuenta innovar y lo que nos cuesta hacer los ensayos clínicos tiene que haber una retribución para eso más un margen de ganancias esta va a ser la retribución eso se fijara con plena transparencia yo creo que sería mucho más fácil esta discusión pero no lo hay y hoy en día no sabemos la ciencia cierta cuánto cuesta tanto las innovaciones que tiene eso cuando la que fracasa métalas todas en una misma bolsa y tenemos que retribuir tanto los ejitos como los fracasos pero esta discursión es muy difícil globalmente también esto es otra de las verdades incómodas porque hay mucha opacidad entonces como no sabemos cuánto cuesta no sabemos o no tenemos una idea todos queremos precios justos pero los precios justos necesitan un cálculo sencillo bueno usted está innovando el tema de cáncer hizo 25 30 intentos cada uno le costó esto de esos 25 30 3 o 4 tuvieron éxito trate de remunerar esos y los otros haga un precio relativamente justo que remunere ese recursos invertidos ese capital digamoslo así aunque ya Deidra McCloskey nos recambió al comienzo dijo que el capitalismo no era la acumulación de capital sino era otra cosa póngale una tasa de ganancia razonable y listo ese es el precio y es un precio justo hoy no sabemos ese concepto de precio justo qué significa pero todos intuimos que los precios son injustos estos son demasiado altos por eso es que muchas de las compañías farmacéuticas necesitan paralelo a sus esfuerzos de investigación grandes esfuerzos de lobby grandes esfuerzos de comercialización y eso parecería sugerirnos por lo menos en el margen que los precios no son del todo justos mire el rango de variación que hay en la literatura global de un lado y del otro sobre lo que cuesta una innovación vuelvo y repito esto parece académico pero no lo es en el fondo es a lo que la humanidad le está apostando para resolver sus problemas de salud ¿no? tener este conocimiento sería fundamental hoy en día no lo tenemos y el otro problema que yo quiero decir es que las innovaciones no son solamente innovaciones farmacológicas pero ahí ponemos mucho énfasis volvamos a Angus Ditton y el gran escape y miremos esta grafiquita que son interesantes son mortalidad por cáncer de pulmón está por aquí de nuevo estos son los Estados Unidos y de otros países si miren la mortalidad por cáncer de pulmón lo que pasa ¿no? estos son los años creo que comienza en el 50 y va en el 2010 ¿qué pasó? una gran innovación farmacéutica ¿por qué comienza a caer la mortalidad? el cigarrillo la gente dejó de fumar ¿no? entonces lo que hubo no fue innovaciones farmacéuticas lo que hubo fue conciencia de algunos temas de salud pública se ponen impuestos se comunica adecuadamente el riesgo a la población se combaten las máquinas de desinformación de la industria tabacalera hay innovaciones que no son necesariamente farmacológicas que no son necesariamente en el espacio de la medicina que son muy importantes también y como ministro de salud a veces el tema de la innovación farmacéutica era tan avasallante la forma desordenada como se estaba introduciendo esa innovación farmacéutica al sistema era tan compleja el tema de lo que se llamaba el no poses dominaba tanto las discusiones pero un sistema quebrado todos los días concentraba tanto nuestros esfuerzos que estos temas que en el fondo en términos de salud pública global eran más importantes perdían importancia todo este tema de innovación también nos ha desplazado algunas discusiones importantes en los temas de prevención que deberían ocupar aquí hay médicos biólogos muchos de las ciencias médicas deberían también ocupar parte de nuestra atención si alguien pudiera decir en algunos años los temas de cáncer más importantes que se hicieron en este país probablemente fueron los impuestos al tabaco y la vacuna contra el virus del papiloma humano pero nadie está pensando en eso porque hay una especie también de periodos de latencia tan grandes que las intervenciones se hacen ahora pero queda o los beneficios solo se ven dilatados en el tiempo pensemos entonces en los problemas en el balance que uno pudiera hacer en este momento la humanidad ha decidido que su máquina de innovación en el tema farmacéutico dependa de un arreglo que es artificial lo llamamos una institución institución entendida como reglas de juego y esas reglas de juego de eso usted innova me presenta una innovación me convence como autoridad que la altura inventiva es suficientemente grande si alguien se opone yo logro demostrar que efectivamente es suficientemente grande le doy un periodo de exclusividad de mercado y eso es en el fondo lo que va a permitir que pasen cosas que nuestra creatividad nuestro ingenio que lo tenemos enfrente la complejidad biológica y logremos ganarle no la batalla a la muerte pero si logremos ganarle algunas batallitas al sufrimiento y al dolor humano innecesario esa es la forma como hemos funcionado y lo hemos hecho por una razón fundamental que fue la del comienzo y es que como estos son ideas esto es bienes intangibles que pueden ser fácilmente copiados si no tenemos innovaciones de este estilo esa es la teoría no vamos a tener innovación uno podría discutir aquí allá sobre esa aseveración el hecho cierto es que empezamos a hacer el balance y empezamos el comienzo se han generado innovaciones pero comenzamos a hacer un listado de problemas y yo listé seis en el fondo el primero es que la máquina de innovación parece haberse detenido un poco en los últimos años y tal vez hay un punto año 80-85 no siempre no en todos los casos pero parece haber por lo menos cambiado su pendiente segundo problema que esta forma de premiar la innovación está excluyendo a mucha gente y recuerden la cifra de la directora de la OMS 2 mil millones de personas excluidas de algunos medicamentos esenciales eso lo tenemos que cambiar de alguna manera tiene que haber un remedio el segundo problema es que algunas enfermedades se nos están quedando por fuera del ingenio humano de estas apuestas de resolver problemas y las que se nos están quedando por fuera son las enfermedades de los pobres del mundo Richard Smith que fue editor del British Medical Journal dijo hace unos años de pronto sabe que la medicina debería dedicarse mejor a democratizar lo que funciona y dejar de hacer innovaciones triviales tan costosas esto es una opinión muy fuerte yo creo que impracticable pero en el fondo su vehemencia demuestra cierta exasperación ante los problemas que estamos listando el tercer problema era que incluso en enfermedades atendidas como el cáncer parecemos estarnos concentrando en esos estadios últimos donde hay más posibilidades de morir y donde el impacto es menor el cuarto problema es la falta de transparencia y el quinto que de pronto desplazamos los esfuerzos preventivos ¿cómo encontrar una salida? nada se deshace de manera inmediata yo no creo que uno pueda desmontar este sistema de innovación de manera inmediata pero tiene que haber en el margen algunas formas de buscar salida y yo les voy a mencionar algunas pero la discusión seguirá en las clases posteriores una de ellas son las flexibilidades al tema de propiedad intelectual que hay una lista grande es decir esto no está escrito en piedra tiene que haber momentos, instancias formas de que los temas de propiedad intelectual no prevalezcan porque en el fondo los derechos humanos y la salud y el sufrimiento humano prevalece sobre ciertas reglas de juego aquí hay una lista de esas flexibilidades de pronto Carolina yo dejo enunciadas solamente porque volveremos sobre ellas si no quiero en una clase agotar todos los temas aquí están las licencias obligatorias que explicará Carolina hoy ciertas excepciones aquí están los criterios de patentabilidad un tema que también podremos discutir más adelante aquí están los usos públicos para ciertos casos el tema es que si mañana viene una epidemia grande de cualquier cosa y hay una vacuna o hay una forma de combatirla o hay un antirretroviral uno va a tener que decir señores dejemos de lado lo que los países han acordado en los tratados de comercio sobre propiedad intelectual y vamos a tener que usar eso eso del medicamento o mejor el conocimiento se tiene que hacer público de manera inmediata ante una realidad de salud pública absolutamente dramática el tema es que no solamente necesitamos muchas veces una realidad de salud pública suficientemente dramática es que ya no estamos pudiendo pagar y esa ya de sí puede ser una realidad dramática pero si usted aduce ese tema financiero pues destruye el sistema entonces tiene que haber una excepción no puede ser la regla pero cómo aplicar la excepción no es fácil volveremos sobre este tema sobre este listado de excepciones a esas reglas de juego el otro tema es que sobre por ejemplo a las enfermedades desatendidas la humanidad se moviliza también quiero traerles un solo ejemplo esta declaración del año 2012 para algunas de estas enfermedades tropicales donde científicos comunidades médicas la sociedad civil todo el mundo dijo vamos a atender las enfermedades desatendidas y aquí hay un balance que se hizo en el año 2017 no quiero leérselos pero mire que para algunas cosas por aquí está la leis maniasis ha habido reducciones importantes esto es la humanidad tampoco está inerme paralelamente a todas estas máquinas de innovación chumpeteriana tenemos esfuerzos de la sociedad civil de científicos comprometidos de filántropos de altruistas de gente que quiera ayudar y eso cuenta este es un artículo de revista Nature de este año en enero de este año que muestra que el año 2017 que es el último año para el que tenemos cifras fue el año de más recursos globales invertidos para las enfermedades desatendidas y por eso aparece en el titular la pregunta retórica que dice desatendidas de pronto ya no están desatendidas pero algunos cálculos muestran que necesitarían no 3.500 millones de dólares sino 8.000 millones para por lo menos cubrir las necesidades básicas pero hemos avanzado al menos en la mitad esto es hay resquicios de solidaridad en la humanidad que nos permiten atender algunos de estos problemas más las reglas institucionales también y eso funciona el resumen que yo quisiera dejarles sobre la mesa es el siguiente hay algunos casos cuando generamos buenas ideas donde la humanidad ha diseñado alguna forma de remunerarlas lo que llamo propiedad intelectual en el tema de la industria farmacéutica eso se hace la protección de esa propiedad intelectual vía patentes eso ha permitido algunas innovaciones podríamos decir que ha salvado muchas vidas pero hoy está enfrentando en el mundo globalmente una gran contradicción y es una contradicción de naturaleza ética un choque de derechos trágico casi que nuestros países han firmado dos tipos de compromisos internacionales que son contradictorios unos compromisos con el respeto a la propiedad intelectual y unos compromisos con el respeto a los derechos humanos y los dos comienzan a entrar en tensión en este tema de la salud y esa tensión es evidente con los cinco o seis problemas que hemos listado aquí pero tampoco quiero transmitir un mensaje completamente pesimista hay formas de en el margen y las excepciones que vamos a estudiar en detenimiento y hay formas distintas de filantropía y hay formas de innovación no privada tema que nos ocupará también en las clases siguientes que nos comienzan a dar luces para resolver estos problemas no hay una solución única probablemente lo que vamos a tener es que tener el sector privado innovando en algunos casos el estado complementando esa innovación la filantropía poniendo de su parte y teniendo desde el estado también la posibilidad de hacer excepciones a lo que hace el sector privado por ahí veo yo la salida innovación pública innovación basada en la solidaridad Bill and Melissa Gates Foundation hoy en día es una gente más importante en el mundo de la salud que muchos y muchos estados público privada filantropía excepciones en el margen y vuelvo y repito como lo dijimos al comienzo mayor transparencia poder tener estas discusiones que muchas veces no se dan habría sido muy difícil que yo como ministro hiciera esta presentación un poco tan franca listando los problemas yo creo que al otro día me hubieran extraitado pero yo creo que son discusiones interesantes porque en el fondo plantean problemas y algunas alternativas de solución y no se trata de destruirlo todo inmediatamente sino de ser consciente de los problemas y buscar soluciones en el margen en el fondo la idea fundamental es lo siguiente el capitalismo ha resuelto algunos problemas de la humanidad pero no todos y en el tema de la innovación farmacéutica si pusiéramos darle una calificación sobre cinco yo creo que estaría por ahí como en la mitad nos ha dejado muchos temas en resolver y eso requiere la participación de los estados de las comunidades enteras y la discusión franca sobre estos temas que lo hemos repetido ya innumerables meses innumerables veces son de naturaleza ética yo quiero dejar aquí pero podemos abrir un espacio Carolina no sé qué hora es no he mirado mi reloj yo yo si quieren podría resolver tres o cuatro preguntas o mejor dos ronditas de preguntas antes de que Carolina nos haga la exposición sobre los casos particulares si tienen preguntas si no podemos darle la palabra a Carolina si veo algunas preguntas hay una por allá atrás si quiere empecemos no sé si hay un micrófono disponible creo que sí venga Claudia buenas noches si mi pregunta es ese filtro de salida que usted mencionaba al principio de la clase del capitalismo que también funciona con las innovaciones farmacéuticas porque he visto casos últimamente es que medicamentos incluso algunos procesos médicos que uno ve a lo largo de los años no a veces al final encontramos que tenían más problemas de los que intentaban solucionar entonces sí vemos que en el caso de la música o del restaurante que usted decía pues son mucho más efectivas entonces esa es mi pregunta tú tienes tú tienes toda la razón con tu pregunta yo creo que este ejemplito que yo pasé muy rápidamente muestra que el filtro no siempre funciona la clase pasada empezamos con cinco ideas había una idea de Arroo este economista Ken Arroo donde yo les dije lo que este señor dice en esencia es que esos mecanismos de mercado los filtros llamémoslo así no funcionan bien en el tema de la salud por las asimetrías de información y por la complejidad no es lo mismo el almuerzo ejecutivo en el restaurante bueno o malo que uno dice sale y dice esto estuvo bueno o esto estaba malo el arroz estaba quemado con una innovación médica solamente con el tiempo se va generando la información para que la sociedad tome mejores decisiones y yo no soy el consumidor en el fondo hay una demanda inducida por quienes saben que son los profesionales de la salud los médicos entonces ahí ese filtro puede tener problemas y lo tanto que existen agencias que dicen mire usted puede llevar al mercado esto tiene registro sanitario sí o no esto es existe otro filtro que no es de mercado sino es regulatorio para que usted demuestre la carga de la prueba está en usted innovador si ese medicamento ese procedimiento ese dispositivo médico es seguro y tiene algo de eficacia sin embargo lo vamos a ver hacia el final de la clase hay un consumerismo en el mundo o un consumismo en el mundo actual de la salud o sea en todo caso tenemos algunos de las distorsiones de los mercados en ese filtro también pero la respuesta corta a tu pregunta es ese filtro esa retroalimentación inmediata muchas veces implacable no aplica tanto al tema de la salud por la complejidad y tú estás haciendo alusión a lo que alguien podría llamar reversazos en medicina Claudia presentó una lista de nombres la semana pasada importantes para la salud global Prahat ¿cómo se llama? Prahat él tiene un libro bueno para quienes quieran verlo por ahí está puede estar aquí en la biblioteca que se llama Medical Reversals que plantea lo que tú estás diciendo una innovación se presentó como la gran maravilla pasan los años pasa el tiempo y se demuestra que hace más mal que bien entonces claramente hay problemas con los filtros de mercado en el tema de la salud pero no podemos decir que los mercados están completamente ausentes porque no lo están pregunta por allá atrás también muy buenas noches yo te quería preguntar es que pues has tocado mucho el tema del problema de la patente y el problema entonces de digamos la innovación y pues digamos recibir el capital ¿no? y por ende pues el problema de que todos puedan tener acceso o sea lo suficientemente económico como para que pues podamos ayudar a los demás sí señor en toda la charla he visto que has tocado como varias veces el mismo punto y me parece fundamental preguntarlo ¿crees que hay una alternativa frente a ese problema o hace parte de la naturaleza social humana que tenga que existir ese tira y afloje unos no deben tener cosas algunos seres humanos no están casi que destinados a no tener recursos o a no tener acceso la verdad tu pregunta es muy buena yo no creo yo no creo que uno pueda partir aquí sería antiético decir nosotros tenemos que de alguna manera resignarnos a una desigualdad no creo y yo creo que si nos resignáramos perderíamos el ímpetu y casi que esta clase perdería sentido eso es de apuño eso no quiere decir que uno pueda plantear los problemas plantear unas soluciones en el margen y decir mire mientras esos problemas se están solucionando probablemente vamos a tener unos problemas de desigualdad porque en el fondo uno tiene que y esta ha sido es una reflexión muy profunda que tú haces y es una reflexión que yo me he hecho muchas veces yo en el fondo defendí una visión del cambio social que es incrementable que tiene problemas éticos porque en el fondo acepta que al menos en un periodo de transición mientras se resuelven los problemas va a haber desigualdades y lo defiendo a pesar de las circunstancias éticas porque en el fondo yo estoy haciendo una comparación en mi mente utilitaria con las alternativas y yo digo yo no me voy a resignar a la desigualdad pero a la hora de remediar este modelo con esas fallas y fuimos exhaustivos en la taxonomía de las fallas tú me tienes que dar una alternativa porque tú puedes protestar con la desigualdad y decir no acepto esto no lo acepto de plano pero si no hay una alternativa y no hay una discusión y un discernimiento sobre cuáles entonces son las posibilidades de acabar con las desigualdades de manera inmediata yo digo no nos quedamos en nada y nuestra conversación se vuelve un diálogo de sordos no sé si entiendes ¿no? en el fondo no hay resignación sobre las desigualdades pero si es una discusión compleja que en el fondo tiene que sopesar las diferentes alternativas y tiene que aceptar tal vez irremediablemente si la complejidad de estos problemas que en el fondo somos 7 mil millones de personas tenemos una desigualdad muy grande en el poder económico yo creo que mencioné el dato aquí la semana pasada de los Estados Unidos explica el 5% de la población pero solamente el 2 o 3% de la carga de enfermedad y allá el 25% de los recursos sobre la salud eso es inaceptable pero ¿cómo lo deshago yo de manera inmediata? no sé entonces vuelvo y repito la idea que quiero expresar es la siguiente nunca me habían hecho una pregunta tan buena entonces nunca la había podido poner de esta manera es lo siguiente la defensa del incrementalismo esto es de buscar en el margen soluciones a este problema no implica resignación sobre las desigualdades implica implica tal vez una serie de realismo porque no hay salidas inmediatas ni salidas fáciles y rápidamente te termino de preguntar ¿pero comprendes que tal vez no verías la solución en tu vida? para algunos problemas sí para otros probablemente no para algunos sí por ejemplo yo creo que en este modelo haciendo algunos ajustes en el margen en mi vida no sé cuál será en la vida de ustedes más fácil creo que podemos aspirar a resolver por ejemplo el problema de los antibióticos que yo planteaba aquí creo que en mi vida podemos aspirar a resolver el problema que los medicamentos para la hepatitis C le lleguen a todo el mundo creo que podemos encontrar salidas para eso en el tema del cáncer de pronto no porque hay una gran complejidad biológica y los incentivos son tan complejos y la humanidad con todo el ingenio que tiene todavía no veo la forma de encontrar salidas entonces seguramente vamos a ser allí mucho más ineficientes entonces creo que algunas de esas desigualdades puse esta porque mire queda una lista grande esto no es una lista de resignación es una lista de utilicemos estos instrumentos de política pública para resolver problemas muy complejos es más hay otra gran dificultad en todo esto y son los ámbitos de decisión ¿cuáles son? lo que puede hacer un ministro de salud en un país es limitado y los mecanismos globales de gobernanza de estilo organización mundial de la salud tampoco tiene un gran poder de decisión porque el mundo se organizó en estados nación entonces hay también otro problema grande del ámbito de estas decisiones pero yo comparto esa doble posición que yo he llamado en otros escenarios optimismo trágico es difícil aceptamos la complejidad del mundo pero no nos vamos a resignar pero tal vez tendremos que aceptar paralelamente de que estos problemas no tienen una solución inmediata ¿quiénes son los motores del cambio social? en estos días vi un tuit por allá de Steven Pinker que decía no solamente se necesitan voces indignadas sino alguien que también se dedique en su escritorio 10, 5 años a pensar en los problemas probablemente necesitamos los dos la sociedad civil que se moviliza que dice yo no acepto esto porque es ciertamente inaceptable pero también el que se quedó en su casa esa noche en su computador y dijo mira aquí está esa innovación que yo quiero regalársela a la humanidad las dos cosas pero bueno aclaración esto no es una invitación a la resignación pero sí es un discurso llamémoslo así que parte de la complejidad de los problemas del mundo por aquí hay una pregunta de streaming un señor del salvador tenemos audiencia en el salvador hoy hay una audiencia muy grande en varios países de américa latina y esta es una pregunta del salvador dice pregunta doctor gaviria buenas tardes usted mencionó hoy usted mencionó que hoy la innovación es más compleja porque hoy las causas de las enfermedades son más complejas en comparación con el pasado usted considera si existe la posibilidad de que también de que también es posible la innovación en las causas por lo tanto se podría pensar que se crean causas complejas se busca ver el mundo más complejo para justificar tratamientos más complejos y costosos esa es la pregunta es una pregunta interesante porque en el fondo lo que nos está diciendo es que plantear la complejidad podría hacerle el juego a quienes están diciendo mire eso es tan difícil que tenemos que poner estos precios muy altos y que también tenemos que tener en cuenta las causas yo creo que hay dos preguntas en una según las entiendo la primera yo creo que yo la abordé cuando mostré este caso de innovaciones que no ocurren en el ámbito farmacéutico o médico necesariamente sino en el ámbito más amplio de la salud pública que son importantes y que tienen grandes efectos sobre la salud el tema de innovaciones por ejemplo de intervenciones de salud pública que hicieron que la gente dejara de fumar estas son muy importantes ahí también tenemos que poner el énfasis yo creo que había parte de esa pregunta es hacer innovación en las causas esa es una la otra yo no estaría del todo de acuerdo en decir que aceptar la complejidad puede exacerbar el problema en el fondo que puede darle excusas a quienes quieren mantener el status quo que es como lo que yo empiezo a inferir en la pregunta porque yo creo que si hay una complejidad inherente en estos problemas yo en el librito que está por aquí de hoy es siempre todavía menciono que yo enfermo de cáncer empezaba a ver noticias empezó a hacer una lista exhaustiva de asuntos que apuntaban a esa complejidad me acuerdo que una vez leí una que decía hay una interacción entre el consumo y antibióticos a los pacientes que tienen algunos temas de neutropenia y la efectividad de los medicamentos porque esos antibióticos alteran la microbioma y la microbioma interactúa de una manera compleja y desconocida con los medicamentos de quimioterapia entonces algo puede pasar yo dije en ese momento esto es tan complejo que no sabemos nada cualquiera que se haya enfrentado a un cáncer y empiece a mirar en google se da cuenta que por ejemplo la heterogeneidad de lo que uno llama un tipo de cáncer es tan grande que dice esta complejidad casi que es inaprehensible porque en el fondo es la vida yo he mencionado mucho de estos algunos lo habrán oído era una especie de comparación que yo creo que pone de presente la complejidad siempre me ha gustado la biología la vida multicelular en el planeta que hay cuantos biólogos cuando empieza en serio la vida multicelular en que momento empieza la complejidad hay un librito muy bonito de Stephen Jay Gould que se llama Wonderful Life vida maravillosa sobre la explosión cámbrica hace 500 millones de años donde la vida comienza a coger para todos lados para acá para allá y eso empieza a crecer no miles de formas aparecen que después empieza el filtro de la selección natural 500 millones de años nosotros como colectivo humano llevamos entendiendo esa complejidad sobre todo entendiendo la nivel molecular ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? 60 años yo ponía un dato puede dar cualquiera esto es ociosidad 1953 que es el paper de Crick y Watson sobre la estructura helicodidal del ADN que de alguna manera fue lo que nos permitió empezar a entender el código genético entonces miren 500 millones de años esto complejizándose como funciona la evolución uno superpone una cosa superpone la otra una solución práctica un problema de adaptación hoy mañana sobre esa solución se superpone otra se superpone otra 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 y otra y otra esa complejidad no la entendemos plenamente y yo creo que una enfermedad como el cáncer en el fondo es un reflejo de esa complejidad es una vida entre otra vida entonces si me parece que esa hay teorías de conspiración que dicen las compañías farmacéuticas no quieren inventar la cura contra el cáncer ya la tienen por allá en los cajones de un escritorio del presidente de la empresa escondida con una triple clave no eso es carreta yo creo que el mundo es más difícil que eso dos preguntas más aquí una y por allá otras dos entonces aquí una y otra dos bueno a mí me gustaría comentar algo al respecto ¿dónde está? a mí me gustaría comentar algo al respecto y que tú hicieras un comentario porque pues no se ha hecho mucho énfasis en eso y es que el filtro económico tiene una falencia muy grande y es que el comprador no le interesa solo la sustancia sino la estética del producto y eso conlleva muchas muchas cosas en el precio y en cómo se distribuye por ejemplo porque la gente casi no compra genéricos a pesar de que hacen lo mismo porque no traen una marca no tienen asociada una cancioncita en la cabeza ni tienen un color bonito exacto entonces ese es un punto muy fuerte en la distribución y en los precios exagerados de los medicamentos y pues como no has hecho mucho énfasis en eso me gustaría escuchar tiene razón en parte ahí vuelven las asimetrías de información y la idea de Arrow inicial de que los mercados no funcionan bien en el tema farmacéutico el tema de los genéricos que más que la marca más que el color más que la cancioncita yo creo que la gente no los consume es por un miedo por un temor porque en su mente hay asimetrías en la calidad yo me acuerdo que mi papá me decía que el médico le decía a él compre el genérico o el de marca creo que la diferencia era 10 mil o 15 mil pesos y el médico le decía usted para qué va a ahorrar en eso ahorra en otra cosa y en el fondo detrás de eso había un tema desde los médicos sobre la asimetría de calidad esto de los genéricos no tiene la misma calidad y eso es difícil y en esa idea en esa percepción no realidad surgen estos problemas y el filtro comienza a fallar ahora cuando tú dices en general ya eso sería una reflexión más compleja sobre nuestras preferencias y nuestros gustos porque si nos gusta la estética o un aprende a vestir unos zapatos un carro porque es más bonito pues en el fondo así somos y el consumo conspicuo no es un invento del capitalismo los arqueólogos han descubierto una y otra vez que a los seres humanos les gusta el consumo conspicuo yo creo que la tumba de Tutankamón lo muestra ya todo a ese tipo lo mandaron al viaje con máscaras de oro mil cosas y mil allá todas cuantas culturas de manera autónoma han descubierto el oro entonces hay otro tema más complejo sobre y que ya se junta con los temas ambientales yo no trabajo hoy en día sobre las preferencias humanas y como el capitalismo tal vez ha descubierto nuestro lado flaco cierta que uno podría decir banalidad en los gustos pero ese ya es otro tema yo creo que el tema aquí complejo es la idea de Arrow y es decir los mercados no funcionan muy bien en el asunto farmacéutico porque hay diferencias en la información usted cuando va a comprar unas naranjas hace así y las mira por debajo y ok estas están como buenas toda la información que necesita tenerla tiene ahí cuando está haciendo una comparación entre un género y que hay una medicina de marca su salud es importante puede tener dudas la simetría de información no se resuelve y terminamos con unas diferencias de precio que no se justifican o sea no funciona el filtro en muchos de esos mercados tiene razón desde el ministerio hicimos una cosa que era un pequeño aplicativo que todavía está por ahí que trataba de por lo menos romper esa simetría información y uno ponía el principio activo y le mostraba acetaminofén desde el precio de la marca Dolex hasta la bajo y decir mire por lo menos infórmese y hay estas variaciones de precio que son muy grandes van de 1 a 3 de 1 a 4 de 1 a 5 de 1 a 6 y pregunte el INVIMA hizo una campaña para transmitirle a la gente información veraz y los genéricos son los mismos toda la información que tenemos sobre la mesa muestran que en el fondo es el mismo producto químico pero es muy difícil ir contra esas percepciones y eso hace que el filtro tú tienes razón no funcione o por lo menos no funcione plenamente o sea cuando no hay consumidores plenamente informados los filtros no funcionan María aquí hay una pregunta aquí abajo listo acá ah bueno una aquí y después pasamos allá y después hay otra allá atrás y ya terminamos porque no va a tener tiempo buenas noches profesor buenas noches mi pregunta está enfocada en cuanto a los a las innovaciones marginales y mi pregunta es ¿cómo hace una innovación marginal que tiene la misma efectividad que digamos una innovación previa pero es más costosa para sostenerse en el mercado si digamos el acceso va a ser más limitado o sea como hace un medicamento más costoso que tiene la misma efectividad que uno más económico para mantenerse si digamos el acceso es menor mi pregunta pues va porque desconozco esas dinámicas de mercado y usted pues que conoce muy bien ese tema son muy difíciles y como las demandas son inducidas lo que pasa muchas veces es vuelve a haber un tema de información cuando uno habla de innovaciones marginales en el fondo lo que está haciendo es una evaluación exposta viene la innovación usted mira qué tan efectivas fueron qué tan eficaces hace la evaluación y mira en el fondo esta innovación no lo fue tanto pero cuando salió al mercado probablemente lo que pasó fue que esa compañía farmacéutica hizo congresos médicos por todo el mundo mostró unos ensayos clínicos preliminares transmitieron información que le hicieron creer a mucha gente incluidos médicos y pacientes de que esa innovación no era marginal sino que podría ser muy importante entonces la innovación marginal tú tienes razón es fácil de decir pero es fácil de decir cuando uno ya puede empezar a contar la historia al comienzo vuelve el tema de las asimetrías de información y quién decide no es fácil pero yo no soy médico pero yo creo que en el fondo los médicos y prescriptores tienen que tener un poquitín de escepticismo yo creo que eso es importante y un poquitín de escepticismo si se quiere no basado plenamente en las verdades incómodas sino basado en otra no verdad incómoda sino científica y en la complejidad y es como esto es tan difícil en el fondo lo nuevo tiene una desventaja y es que se ha probado menos y lo viejo que ha sido probado una y otra vez ya se ha decantado ya esté ahí recuerden que les conté lo de Tyler Coburn que decía que él iba a un restaurante en un centro comercial que no fuera de una cadena y se decía si eso estaba ahí cinco o seis años porque tiene que ser bueno esto es había competido con las cadenas había logrado estar ahí de manera independiente porque tiene que tener calidad lo mismo le pasa a lo viejo o lo penúltimo o lo antepenúltimo de medicina y es que ya ha estado probado y uno valdría la pena empezar por ahí sin embargo hay muchas tensiones a empezar por lo nuevo y esta maquinaria chumpeteriana que yo he descrito ahí en el fondo tiene otro problema y es que vive de lo nuevo ¿por qué? porque cuando se vence la patente ya hay competencia y lo viejo pierde rentabilidad entonces lo nuevo es donde se obtienen las ganancias pero lo nuevo no quiero despacharlo todo de un plumazo de lo nuevo dependemos muchas veces y yo empecé tal vez mi conversación por ahí pero tenemos que tener un poco de escepticismo todos quienes estamos aquí como consumidores prescriptores observadores de este mundo escepticismo sobre algunas de esas innovaciones todas se presentan como un rompimiento con el pasado algo que va a cambiar completamente las condiciones los titulares incluso los titulares de la prensa son muchas veces cuando salen estas innovaciones no plantean que son marginales plantean todo lo contrario pasan los años vienen los análisis retrospectivos la marginalidad se hace evidente distancia escéptica sobre lo nuevo yo creo que es una de las conclusiones que podríamos sacar de esta discusión otra pregunta aquí bueno buenas noches a propósito de la innovación me parecería pertinente por ejemplo cuando leyeron la pregunta del streaming yo quise responderla en ese momento porque a propósito de la innovación los mercados quieren innovar pero es para ser competitivos en el mercado y por eso es que también se producen las innovaciones marginales para ganar más con respecto a entonces hay competencia con base en eso la pregunta que hacían en el streaming es bueno ¿qué pasa si los mercados empiezan a innovar en prevención ignorando las las actividades de salud pública no farmacéuticas por ejemplo vacunación empiezan a innovar en vacunación entonces yo le pregunto a usted y para que todos se respondan cada uno ¿qué es mejor prevenir o curar? la respuesta pues esa fue en mi clase en la maestría cuando hice la maestría pues todos respondimos prevenir pero resulta que la economía como dice Arrow no explica los mecanismos o los sistemas de salud en ese sentido nos puso el siguiente ejemplo si del 100% de la población yo sé con base en que ya existen literatura fidedigna 1A que me dice que del 100% de mi población sé que se va a enfermar solo el 20% y vacunar al 100% de la población me sale más caro que curarla usted qué haría como ministro prevenir o curar ojo una cosa es el punto de vista del usuario y otra cosa es el punto de vista del ministro por supuesto que acá es un dilema ético si yo soy la usuaria yo quiero prevenir yo no me quiero enfermar pero resulta que la bolsa de dinero no es infinita y esa es como la dinámica que han venido debatiendo los gobiernos contra las farmacéuticas entonces si una farmacéutica me dice que me sale más caro prevenir que curar yo como gobierno es un dilema ético por supuesto yo curaría en vez de prevenir porque es más barato y la bolsa de dinero no es infinita entonces la innovación digamos que en este campo de la prevención como la vacunación la prevención farmacéutica sería pues muy complejo si la cura es completa uno podría decir yo tengo que vacunar a todo el mundo nadie se enfermaría vacunando al 100% después no vacuno a nadie se enfermaría solo al 20% yo los curo bien no hay ningún problema y la cura es fácil unas semanitas me parece que no había tanto un dilema ético sería más bien un tema de eficiencia porque el sufrimiento sería muy pequeño es una enfermedad donde yo tengo una cura más o menos inmediata logro y remedio el problema ya sería más casi que un problema de ingeniería meramente técnico no ético es yo tengo un tema en mi casa puedo buscar la gotera por todos lados digo no espero que aparezca y mejor la resuelvo en el fondo sería es el problema yo lo resolvería de manera ingenieral diciendo yo espero que aparezca la bonita gotera y la remedio porque si me pongo a buscarla va a haber mil momentos el problema es cuando una de esas personas se mueren y ya algo es irremediable ahí yo creo que surge necesariamente un dilema ético donde en los temas de salud yo creo que no se puede uno ser meramente utilitario y yo creo que desde el parte de la salud pública los saludistas que se parecen eso mucho a los economistas se ha cometido muchas veces un error un error digamos ético político y es cuando se dice no es que todos los recursos deberían ir a la prevención y no más acueductos sino que no todos nos vamos a enfermar de alguna vez y todos enfermos queremos tener una segunda oportunidad y en el fondo la realidad epidemiológica del mundo hoy es que vamos a pasar después de los 60 65 11 12 años enfermos y entonces cuando usted desde salud pública levanta la mano y dice no en el fondo eso es lo que va a alimentar esa industria de la enfermedad pero sí esa industria de la enfermedad también se necesita porque vamos a estar enfermos y la enfermedad no tiene que implicar la muerte en todos los casos entonces los argumentos meramente utilitarios tampoco funcionan para defender la prevención tenemos que hacer las dos cosas y no vamos a obtener y en eso vuelvo a la pregunta que se me hizo por allá la vez pasada no vamos a tener o esta vez no vamos a tener una solución ética absolutamente satisfactoria en estas cuestiones el mundo de la medicina es el mundo de la complejidad ética también no solamente biológica porque si tú me pones ante esa pregunta no sé qué hacer en el fondo lo que va a tener que hacer es una parte de uno y una parte de otro o yo los vacunaría a todos si alguien se va a morir y tendría que gastar un poquito más porque si no me estaría exponiendo a valorar una vida en términos económicos y no quiero entrar en esas honduras pero si hay escasez de pronto tengo que hacerlo y todo se complica creo que vamos a tomar dos preguntas adicionales no un momento listo estaba aquí contento echando carreta pero ya no más ya no más gracias a todos gracias aplausos